¿Qué ha empezado a prestar atención a los ecosistemas costeros y marinos? Se ha empezado a prestar mucha atención a los ecosistemas costeros y marinos y a cómo nos pueden ayudar a adaptarnos y protegernos de las consecuencias del cambio climático como son el aumento del nivel del mar o el cambio en la intensidad de las tormentas. El principal objetivo es obtener nuevas formulaciones y herramientas para cuantificar ese servicio de protección porque es un tema muy nuevo que en la ingeniería tradicional nos hemos protegido en la costa principalmente con medidas más duras, más rígidas, enfocadas más a diques o a hormigón. Se intenta hacer ese análisis más integrado de lo que se llaman servicios ecosistémicos y en concreto en nuestra investigación cuantificar ese servicio de protección para poder saber si tenemos una marisma o un manglar o un coral, cuánto, en qué medida nos está protegiendo. Una herramienta muy potente para poder hacerlo es decir, bien, si tienes este manglar realmente estás protegiendo a toda esta población o a esta infraestructura y por lo tanto tienes este beneficio económico que al final es la forma de transferir de forma más directa a la parte política esta parte de investigación que al final es muy fundamental. Nunca dejando de lado los otros servicios que nos puede prestar un ecosistema porque hay un valor añadido estamos hablando de algo vivo que crea hábitat, que aumenta la calidad del agua hablando del cambio climático también capturan CO2 entonces mitigan esos efectos, esas emisiones que producimos de CO2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!